Y jugada de Cayetana pillando a Sánchez y Puigdemont y atreviéndose a decir esto en el Congreso. Cayetana Álvarez de Toledo en su turno despedazó completamente a Sánchez y Puigdemont, dejando claro quiénes son y diciendo delante de todos los diputados del Congreso lo que todos pensamos, que siempre serán unos delincuentes. Atentos a esta gran intervención de Cayetana. Ministra, el señor Sánchez por fin ha reconocido que va a reunirse con el fugitivo Puigdemont. Lógico, hay que asegurar la convivencia entre el chantajista y el chantajeado. No vaya a ser que el chantajista mande al chantajeado a la oposición perpetua. Eso sí, lo de reunirse varias veces ya es vicio. Pero claro, el señor Sánchez intenta ser del vicio virtud, porque aunque no lo crean, señorías, tiene miramientos. Por ejemplo, el presidente no quiere reunirse con un delincuente, porque eso afecta a su imagen, cosa que sí le importa. A veces, ante el espejo piensa, ¿te imaginas a tu amigo Scholtz con un maletín yendo a Ginebra a comprar la investidura y la presidencia a un delincuente prófugo? Dice, eso no lo traga ni Pachi. Bueno, perdón, Pachi traga con lo que sea. Para salvar con este bochorno, el señor Sánchez ha tenido una idea brillante. Primero le borra al delincuente los delitos y luego se hace la foto. Esto es lo que ustedes llaman normalización. El blanqueamiento no del delincuente, sino del presidente. Y ahora, ministra, ya que usted es portavoz de esta humillación, denos algunos detalles, por favor. ¿Dónde va a ser la reunión? ¿Waterloo, por ejemplo, ideal? ¿La rendición definitiva? ¿Habrá foto? Claro, ya lo han dicho. ¿Esta vez se van a cuidar de que no salgan las urnas golpistas? ¿O eso también lo ha pactado? Y, sobre todo, nos interesa a nosotros el orden del día. Además de la impunidad, el fin de la igualdad, la demolición del Estado de Derecho, la persecución de los jueces, ¿qué más le van a entregar? ¿También un referéndum contra la España constitucional? Señora ministra, cuando quiera. Muchas gracias, señora Cayetana Álvarez Toledo, por su pregunta. He de reconocerle que me salté el día de clase en el que se decidió que usted era quien otorgaba los carnés de buenos y malos demócratas. Ironía es que tiene la vida que quien haga esos repartos de los buenos y los malos carnés de los demócratas pertenezca a un partido que lleva 1.800 días sin cumplir la Constitución. Pero, mire, le diré, efectivamente yo soy la portavoz del Gobierno y sé cuál es mi cometido. Y mi cometido es trasladar la acción del Gobierno. Y he tenido tiempo durante este mes de explicarle a los ciudadanos que hemos subido 52 euros al mes las pensiones de los mayores de nuestro país. He tenido tiempo durante este mes para explicar que hemos incrementado 200 millones de euros la sanidad pública de este país. Y he tenido tiempo durante este mes para decir que hemos incrementado en 1.000 millones de euros lo que se destina a los investigadores de este país. Por tanto, señora Álvarez Toledo, estaré encantada, como portavoz del Gobierno, a explicarle a usted todas las acciones que este Gobierno está adoptando en beneficio de los ciudadanos de mi país. Muchas gracias, señora ministra. Señora diputada, cuando quiera. Señora ministra, su réplica es propia del apocalipsis cognitivo del que ustedes forman parte y que promueven. Por cierto, esto es llamarnos ultra a nosotros. Señor Bolaños, que ha insistido toda la mañana, precisamente ustedes nos llaman a nosotros ultra, que han pactado un Gobierno con un secuestrador, un golpista y un prófugo, que han entregado a la Alcaldía de Pamplona a un partido que lleva asesinos en sus listas, se lo diré para que lo entiendan muy claramente. Ustedes solamente pueden gritar ultra ante el espejo. Y ahora le voy a decir tres cosas sobre lo de hoy. La dignidad personal del señor Sánchez para nosotros es irrelevante. El problema es que representa al Estado y su degradación nos degrada a todos. En segundo lugar, quiero decirle que no va a haber operación de blanqueo que valga. Es decir, el señor Cuchemont será siempre un delincuente, porque así lo ha decretado la justicia, y ustedes siempre sus cómplices. Y por lo último, esta mañana la chulería del señor Sánchez diciendo no se atreven ustedes a derogar. Se lo diré con toda claridad. Vamos a frenar y revertir todos sus desmanes, incluida la amnistía. Muchísimas gracias, presidenta. Creo, señor Alba de Toledo, que tiene usted en la memoria un poco que varadiza, porque el único gobierno que iba a Suiza a negociar era el gobierno de su admirado presidente, el señor Aznar. Lo que ahora mismo está pasando es que los grupos parlamentarios dialogan y debaten. Y lo que el Partido Socialista aprueba es público y transparente para todos los ciudadanos. ¿Quieren hablar de discurantismo? ¿Por qué no nos explican ustedes los acuerdos que han alcanzado con sus hermanos siameses de Vox? Porque cada día nos estamos descubriendo con un nuevo recorte que afecta a las libertades de los ciudadanos. Lo estamos viendo en Baleares, o lo acabamos de conocer con esa censura a esa obra de teatro, porque los protagonistas iban en ropa interior. ¡Vaya escándalo, señor Álvarez de Toledo! ¡Vaya escándalo! Mire, señor Álvarez de Toledo, van a empezar dentro de cuatro días prácticamente las navidades. Y si me permite, les voy a dar un consejo. Aprovechen esos días para descansar. Y sobre todo para asumir el resultado de las elecciones del 23 de julio. Y sobre todo, abandonen ya ese segundo estadio de la fase del duelo, porque la ira tanto tiempo acumulada seguro que no es buena para la salud. Y si me permiten también, dejen de ir ya a rezar el rosario a las puertas de cerrar. Porque por mucho que recen, el milagro que esperan nunca se va a cumplir. Los ciudadanos ya votaron el 23 de julio. Este Parlamento decidió. Y a ustedes, donde les hemos mandado cuatro años a la oposición, como poco.